Sin tener un escenario adecuado y sin contar aún con su propia pista, el automovilismo antioqueño aceleró con la fuerza en seis horas de Tocantinsipá, evento que cerró la temporada en la disciplina nacional. Los pilotos antioqueños se subieron al podio en siete de las diez categorías en disputa y fueron protagonistas en el autódromo de Tocundinamarca. El automovilismo antioqueño nuevamente subió a lo más alto del podio en Bogotá. Campeonato de las seis horas en el que participaron 35 pilotos pertenecientes al club ecoparmo de la capital antioqueña. Para esta última vez me subieron de categoría a la categoría de aspirados B, turbos B, y quedé segundo en esta ocasión, pero bajé el tiempo de vuelta, batiendo mi propio tiempo, haciendo 1.28 en un cargo que está totalmente original. A bordo de su Nissan March, José David Lopera logró una destacada actuación en la categoría de turbos B. El automovilismo antioqueño vuelve a surgir y más que la corporación Ecoparmo está haciendo gran esfuerzo y participación en los eventos allá en el autódromo, dándonos ayudas a todos los pilotos para que podamos asistir. Jaime Guerrero nuevamente demostró su alto nivel y se quedó con el campeonato en la categoría Fuerza Libre, a bordo de su Monoplaza West.